Meta-Universe 1. Tecnología 5G Cuando surgió, el principal inconveniente de la tecnología 5G era su disponibilidad limitada. Solo regiones seleccionadas podrían acceder a 5G. Pero ese ya no es el caso. Las empresas Near Hall ofrecen tecnología 5G a cualquier empresa que esté considerada la subcontratación como parte de sus operaciones y TI 5G viene con altas velocidades, baja latencia y mayor capacidad, más ancho de banda y menos congestión de torre. La elección de empresas con 5G pueden generar eficiencias en la correspondencia, la implementación, la resolución de problemas y la gestión. También pueden actualizar a 5G si su negocio está en regiones con soporte para que la red opere al mismo nivel de su socio. La adopción de la tecnología 5G es una prioridad en América Latina y se espera que se adopte por completo en los próximos años. 2. Automatización de TI La automatización y la hiperautomatización han existido durante algún tiempo, pero continúan evolucionando y presentando constantemente en las tecnologías emergentes. La automatización de TI empresarial va más allá de la digitalización. Las empresas Near Hall buscan constantemente nuevas formas de reducir la intervención humana, acelerando la entrega de infraestructuras de TI. La automatización tiene muchos beneficios para las empresas que subcontraten servicios de TI a empresas cercanas. Puede instalar soluciones comerciales listas para usar sin mucha personalización. Alternativamente, podría externalizar los servicios de TI a profesionales cercanos para aprovechar sus últimas tecnologías de automatización. El objetivo es agilizar las operaciones y optimizar la eficiencia de sus infraestructuras de TI. Como número 3, hablemos de la tecnología de contenedores. El software de contenedores como Docker, Apache, Mesos y Kubernetes es adoptado por los principales proveedores de computación en la nube, Microsoft, Azure y Amazon Web Services. Ya aprovechan estas tecnologías y su negocio también debería hacerlo. Trabajar con TI cercana naturalmente exige tecnología de contenedores para ofrecer soluciones multiplataforma personalizadas en múltiples entornos. La tecnología permite a los profesionales de TI empaquetar aplicaciones, procesos, bases de datos y otros recursos en contenedores entregados como una sola unidad. Eliminar eficazmente las barreras del entorno de la máquina, por lo que puede usar soluciones en diferentes servidores o incluso en la nube, sin enfrentarse a desafíos. Las empresas NearHore también pueden gestionar sus contenedores. Número 4. Computación sin servidor. Administrar servidores puede ser desalentador y lento, sino costoso. El hardware y los sistemas necesitan una evaluación periódica para evitar problemas, pero las cosas aún podrían salir mal debido a factores imprevistos. Más empresas se están moviendo hacia la computación en la nube y los desarrolladores continúan diseñando aplicaciones sin administración de servidores. La informática sin servidor aplica el uso de aplicaciones, sistemas y almacenamiento nativos de la nube, sin un servidor físico. La virtualización de los servidores empresariales permite que los equipos accedan a la información en cualquier lugar y en cualquier momento. También da como resultado una fácil escalabilidad y eliminar el costo de mantener y proteger los servidores de hardware. La computación en la nube es perfecta para los servidores de TI. Número 5. Extraestructuras de escritorio virtual. VDI es otra tecnología adecuada para las empresas de TI cercanas que trabajan para su negocio de forma remota. La infraestructura de escritorio virtual tiene muchas ventajas, desde una administración de TI simplificada hasta más control, flexibilidad mejorada, ahorro de costo y soporte para trabajadores remotos. La mayoría de las empresas de TI cercanas se basan en entornos virtuales y VDI para administrar las tareas comerciales de forma remota. En el año 2022 vio un aumento en VDI a medida que más empleados se vean obligados a trabajar desde casa y otros entornos fuera del sitio. La tecnología no es nueva, pero poco a poco está ganando terreno entre las empresas que buscan servicios de TI, subcontratados o administrados. Más regiones también están configurando una estructura de internet residencial, lo que mejorará la eficiencia del trabajo remoto y VDI. Suscríbete al canal, deja tu comentario y dale like a Meta Universe.